Don Tomás Gamer Suscríbete ya Verás lo que estoy de formando Don Tomás Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor Canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y hoy os traigo un vídeo informativo Que muchos de vosotros lo estaríais esperando O al menos queríais escuchar estas palabras por mi parte Muy bien Como ya sabéis conseguí Mario Kart 8 Dos días antes del lanzamiento Hoy era el día del lanzamiento Y yo ya llevo dos días subiendo vídeos a lo loco Bueno, pues quería decir Que justo después de este vídeo En cuanto llegue a la meta de likes acordada En el vídeo anterior de Mario Kart Voy a subir la última copa de Mario Kart Entonces, una vez subidas las ocho copas Se acabó el maratón Mario Kart Y si, voy a seguir subiendo Mario Kart Pero ya como una serie más No voy a subir en exclusiva Mario Kart todo el día No creáis que eso iba a durar eternamente Así que a partir de mañana Vuelvo a subir WoW Vuelvo a subir The Walking Dead Vuelvo a subir Lego City Undercover Y vuelvo a subir Kirby Además de Mario Kart Y todo lo que se me ocurra Porque ya sabéis que estoy zumbado Y siempre subo todo lo que me da la gana Pensaba que era importante grabar esto Porque hay mucha gente que ya me está diciendo Ya para mi Mario Kart tal Yo lo entiendo Lo que pasa es que era una novedad Me ha servido para conseguir bastantes suscriptores Muchas reproducciones Muchos likes Que cuantas más reproducciones Y likes tengan mis últimos videos Mejor posicionado estoy en el algoritmo de Youtube Y más fácil es que yo suba suscriptores Y que esos suscriptores Pues después vean mis series Tenga más apoyo Y yo me motiva más Y yo pensaba que Mario Kart Era una buena manera de Conseguir posicionarme mejor Y yo creo que ha surtido bastante efecto He conseguido muchísimas reproducciones Y muchísimos likes Y estoy súper agradecido a todos vosotros Por el pedazo de apoyo Que le habéis dado a Mario Kart Ojalá todas mis series tuvieran ese apoyo De verdad El primer video de Mario Kart Tiene más de 1000 likes Después los siguientes tienen 800, 700, 600, 500 Ninguno tiene menos de 500 likes Y en serio Me encantaría tener ese apoyo Con todas las series Pero lamentablemente No toda la gente es tan asidua A dar likes Como los seguidores de Mario Kart 8 O al menos eso es lo que me parece a mi No voy a continuar con Combatiendo el hype por Mario Kart 8 Porque lo veo en absurdo Y para la pregunta Que me habéis hecho todos vosotros De si haré Combatiendo el hype por Super Smash Bros Cuando vaya a salir La respuesta es que sí Me parece muy buena idea Y yo creo que sí Así que ya lo sabéis Paciencia Ese es el título de este video La espera ha merecido la pena Ya he subido todo Mario Kart Salvo la última copa Que la voy a subir después Continuaré con una serie Mario Kart En la que subiré Multijugador Online Y aparte Quiero grabar de vez en cuando Pues alguna batalla Algún contrarreloj O lo que sea Pero lo que viene siendo El Super Maratón de Mario Kart Ya se acabó Y a partir de mañana El canal toma su rumbo normal Donde subiré Kirby Y subiré pues Wow Y no sé que más subiré Por cierto mi monje está A esto de ser 90 Así que tenemos que grabarlo ya Y subirlo Para ya empezar a hacer VG's y Arenas con él Y que disfrutemos muchísimo De todo el contenido variado Que ha habido siempre en mi canal Y que por supuesto Va a seguir habiendo Así que nada Muchísimas gracias por haber visto el video Dale like si te ha gustado Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere